¿Qué tal? Muy buenas noches. Del pronóstico del clima, ya las condiciones... En cuanto a las temperaturas y solamente son dos... Intensa ola de calor, superando las... Regiones noroeste y norte de la República. ...tambiente en esta zona, también tenemos una... ...esto que en algunas zonas, en las zonas montañas... ...de granizo, es bastante... ...muy cálidas por esta intensa ola de calor... ...sonas sobre estas dos regiones. ...de alta presión, por supuesto, sobre... ...ligeramente en el territorio nacional... ...frente frío de corta duración... ...que no... ...el territorio nacional no se puede enumerar... ...porque no... ...se va a estar extendiendo sobre la región... ...no... ...principalmente para... ...compañados de vientos de hasta 50 kilómetros por hora... ...sona inestabilidad que no nos está afectando directamente... ...tenemos ya de salida la onda tropical número... ...nubosidad importante, nubosidad que genera tormentas, lluvias... ...no... ...23 sobre el Istmo... ...nubosidad importante, veamos... ...a nivel... ...también posibilidades de precipitaciones para Tamaulipas... ...pública mexicana, así como la zona noreste... ...sociones importantes... ...para Ismi Golfo de Tehuatepec... ...número 23 y justamente para... ...es provocado por supuesto por un canal de baja... ...tenemos condiciones en Tamaulipas, tenemos nubosidad importante... ...este... ...frente frío posiblemente de corta duración... ...de la República Mexicana, nubosidad importante para... ...tamaulipas principalmente en zonas elevadas... ...que van a cambiar drásticamente... ...es en la capital del... ...bueno de este momento... ...y bueno después de tener... ...desciende la temperatura abruptamente... ...porque... ...importantes... ...de nubosidad por supuesto genera... ...entrar... ...para específicamente la capital del estado... ...5 grados centígrados... ...que bueno ya no es sorpresa... ...33 en Reynosa y 31 grados centígrados... ...grados centígrados... ...y una temperatura actual para el... ...de los 36 grados centígrados... ...bien... ...provenientes del este... ...una medida relativa alcanzando un 60... ...un 66%... ...y bueno esto... ...tan elevado... ...tenemos una... ...una... ...poco a poco va a ir disminuyendo... ...y eso va a... ...estable... ...estable... ...en los 10... ...estabilice... ...a que empiece a desequilibrarse... ...el límite sobre la raya... ...de lo normal... ...de precipitaciones... ...para precisamente zonas... ...con información después... ...de este... ...men... ...este... ...sistema frontal que le estaba comentando que ya... ...próximas horas... ...así se verá reflejado... ...deje algunas precipitaciones... ...ya... ...de Tamaulipas como le estaba comentando... ...la onda tropical... ...todavía en las aguas del Golfo de México... ...de perdón... ...que entra a estas aguas... ...a partir de que entra... ...un poquito más lento... ...y todavía va a estar generando... ...y bueno también... ...a esto le sumaremos la entrada... ...nubosidad importante... ...y lluvias para esta... ...la cual también... ...ocasionará precipitaciones... ...para los próximos días... ...para el día de mañana... ...miércoles... ...espero... ...de 26 grados centígrados... ...jueves tendremos un cielo... ...26 como mínima... ...las temperaturas se van a conservar... ...así hasta el día domingo... ...lo único que cambia... ...es que tendremos... ...bueno tendremos posibilidades... ...de precipitaciones... ...de viernes, sábado y domingo... ...se espera... ...máxima de lunes... ...con una temperatura máxima... ...de a los 30 grados centígrados... ...31 como máxima... ...mínima de 26... ...lo rey muy tempranito... ...el día de mañana nos dice... ...buenos días a las... ...las 20 horas con 11 minutos... ...hasta aquí la información... ...despedirme y agradecer... ...el gentil patrocinio de Grupo... ...noche... ...grupo educativo...